y ahora sí, gracias a todos los que se presentaron acá al webinar de CUNA, de Corazón de Infante, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, no sé quiénes son porque nadie reclama, vale, ahí nos abrió la cámara, le aplavimos la cara, bueno vamos a empezar presentándonos un poquito, querés Lau contar quién sos? Bueno, hola a todas, digo todas porque, pero bueno, sería todas, todos, todes, soy Laura Geard, soy psicóloga y nutricionista y bueno, hacemos este curso hermoso de Corazón de Infante con Bani, con otra colega que se llama Ángeles, que hoy no está con nosotros, me parece, Angie no estaba hoy, no? Y bueno, abordamos la nutrición desde, y la pediatría desde este lugar del Corazón de Infante, desde un abordaje integral, pensando en el vínculo primero de la madre con ese bebé, que se conforma desde antes del nacimiento, el nacimiento, la concepción, el embarazo, el parto, hablamos un poco de parto humanizado y de cada una de las etapas por las que va creciendo el bebé, vamos haciendo como un acompañamiento en cada unidad de ese bebé que primero lo concebimos juntas y después lo vamos como criando a lo largo del curso y vamos hablando de lo que pasa en cada etapa para darle herramientas a las madres, a los padres y a nosotras como profesionales poder saber bueno, qué es lo que ese bebé, ese niño está necesitando en cada etapa, no? Cómo de verdad poder acompañar sabiendo cuáles son las dificultades o los desafíos y los logros y las metas que se esperan para cada una de esas etapas, no solamente en lo nutricional, sino desde esta mirada también desde la psicología y desde un entender qué es lo que está sucediendo en la familia, en el entorno, la importancia de los vínculos, del apego, vamos trabajando cada una de esas cuestiones. No sé, Bani, después si querés. Gracias, Raúl. Ahora igual vamos a compartir una presentación. Bueno, un poquito contarles, muy breve, primero para los que no me conocen, mi nombre es Marina Repun, soy licenciada en nutrición, profesora universitaria, hice una maestría en nutrición y dietética vegetariana y vegana, y que a eso ya era antes de ser nutricionista, ya venía transitando un camino de medicinas complementarias y de ser vegetariana hacía muchos años, entonces, bueno, con el tiempo fui como tratando de llevar esto a las universidades, que por suerte se pudo hacer, dimos un pasito más tratando de llevar un poco más otra mirada, que no sea solo técnica, así que bueno, estamos terminando de armar otra, una nueva propuesta, totalmente nueva, que se llama nutrición biointegral, en donde ya ni siquiera, Ceci, lo podemos seguir diciendo nutrición, porque es tanto las aristas que trabajamos, que bueno, ahí estamos. Entonces, la verdad que este curso surgió, es un poquito más técnico todavía, de lo que estamos haciendo ahora, estamos un poquito más desarrollando otras formas también de abordaje, pero igual, muy necesario, cuando surgió la Asociación UNA, la Unión de Nutricionistas Argentina, empezamos a tratar de poner en palabras todo eso que no se ponía en palabras, a tratar de dar espacios en los que sentíamos que no había, claramente el tema de veganismo era un cuco, históricamente, bueno, pudimos como empezar a trabajar fuerte con eso, pediatría y eso era como directamente, no sean tan locas, por favor, bueno, dijimos, hay que hablar de esto, pues la verdad que yo conozco millones de familias veganas, entonces necesitaba, vamos a validarlo, blanquearlo, a ver dónde estamos paradas, lo mismo nos pasó con patología renal, deseamos las nutri, salimos de la facultad sin saber nada de patología renal, bueno, empezamos como a traer todo esto que sentíamos que era lo que no había en ningún lado, vamos a ponerlo, fue como esta la consigna y la premisa, así que vamos a compartirles un poquito, un poquito de una presentación de algunas de las cositas que se ven en el curso, que tienen que ver con el abordaje que tenemos, en donde hacemos una primera instancia de lo que es la alimentación basada en plantas, los organismos que validan, los nutrientes que hay que tener en cuenta, los grupos de alimentos, hay como una cantidad de información que es necesario adquirir primero, y después es transferible a las distintas etapas biológicas, y ahí en ese transferir a las distintas etapas biológicas, en este curso de pediatría, es donde hacemos esto que contaba Lau, que vamos acompañando a ese bebé desde antes de la concepción, que lo empezamos a pensar que nazca, cómo es esa concepción, si es que se da la concepción o no, a veces hay intenciones y no se llegan, entonces también, bueno, todo esto que se presenta en acompañar a todos los casos, y después las distintas etapas, porque no es lo mismo, pediatría va desde un bebé que está tomando teta, o no toma teta, y hay que dar de fórmula, o que empieza a hacer alimentación complementaria, hasta un adolescente de 18 años, o sea, pediatría es todo eso, drásticamente distinto. Entonces, como es muy amplio decir pediatría, fraccionamos las unidades en, bueno, bebé recién nacido, bebé, mujer embarazada, bebé recién nacido, primero en meses de alimentación complementaria, y así fuimos fraccionando, ¿no? Las primeras etapas en jardín, en el primario, preadolescente, adolescente, y hasta ahí llegamos con esta mirada, con Lau, que es nuestra psicóloga, que nos iba acompañando en la bajada a la alimentación de cada etapa, la etapa evolutiva, de las cosas que hay que tener, bebé, no, a los 18 no es bebé, ese ser humano, ese ser humano que ya se fue que está creciendo. Así que bueno, la idea un poquito es sacar estos mitos, acompañar a quien quiera criar vegetariano o vegano, acompañar a profesionales a formarse, y a tener un poquito más de empatía, no solo datos técnicos, que están muy bien y son necesarios, pero en una etapa de gestación, de concepción y de crianza, la verdad que se debaten muchas otras cuestiones en donde la nutrición no es solo qué vas a comer o cómo te vas a suplementar, hay que acompañar muchísimo más, a veces, todo un estado emocional alrededor de la situación determinada, por ejemplo, de la situación del alimento. Así que bueno, con esta idea armamos el curso tratando de transmitir un poco esto, y en este curso en particular, sin dejar de dar los datos técnicos necesarios para poder hacer estas creencias. No sé si me falta algo, Lauri. ¿Se te está cortando, Bani? Bueno, por ahí porque estaba justo poniendo para presentar. Ah, espera, ahí se veía la presentación. Ahí se ve la presentación. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ir directo acá. Vamos a arrancar por acá. A partir de una tesis y de un trabajo que tuve la oportunidad de compartir con polegadas en la universidad, un poco el planteo, como era poner en palabras lo que nadie nos lleva, la verdad que somos muy atrevidas, esto lo decimos siempre, en el abordaje, en la mirada y en la propuesta, pero bien, o sea, con criterio, con reflexión, con mucho trabajo encima. Y desarrollamos, hicimos una propuesta de guías para la población vegetariana y vegana en la Argentina. Entonces, una de las cosas que vemos en el curso es esta guía. ¿Qué es una guía alimentaria? Es a partir de relevar las necesidades de una zona, de un lugar, de un país, se toman decisiones sobre una gráfica que sea muy simple de leer para la población. O sea, hay un estudio duro que hacen los profesionales y una bajada que tiene que ser muy sencilla para la población, a través de imágenes, a través de mensajes, de poder comprender alguna información valiosa y coherente con la necesidad de ser duro. En la Argentina tenemos el óvalo de los alimentos, todos deben conocer la pirámide alimentaria. Bueno, nosotros desarrollamos, esto no es de ministerio, es un invento nuestro, surgido de así, de intercambio entre colegas. Y desarrollamos las guías ganar, las guías alimentarias de nutrición holística argentinas y latinoamericanas. Entonces, trabajamos un poco con estas imágenes que nos van organizando toda la información que tiene que bajar. En este árbol, que es la gráfica, es un árbol, la gráfica principal es un árbol y después tiene seis mensajes que acompañan esta guía. En este árbol, como verán, empieza en la raíz. Y no es un dato menor, porque hay que trabajar mucho lo invisible, la raíz, que es acompañar, en este caso en pediatría, toda una situación alrededor de esa familia. Si son todos veganos o vegetarianos, si alguno. Si es un solo hijo, si son cinco hijos y comen diferente. Si todos comen de la misma manera, uno no, uno sí. Entonces, hay un trabajo de mucha reflexión, de mucha toma de decisiones, con ciertas pautas que no puede ser bajada igual. Porque cada contexto es drásticamente distinto. Entonces, la prioridad en cada casa es drásticamente distinta. Todo ese trabajo no visible, que puede dar un fruto eficiente, no garpa tanto, porque en esta sociedad hay algo como mucho del resultado inmediato y de las recetas fáciles. Y la verdad que hay todo un trabajo no visible de acompañar a pensar y reflexionar muchas de estas cuestiones. ¿Cuántos son? ¿Qué pueden o no comer? ¿Cuánta economía tenemos disponible? ¿Qué lugares de compra? ¿Qué convoca esta familia o deja de convocar? ¿Dónde hay conflicto en relación a los alimentos? ¿Dónde hay algo que fluye fácil? Hay un montón de cosas que hay que pensar y evaluar para de a poco ir haciendo una propuesta que lleve a una alimentación consciente, que es lo que propone el tronco. Una alimentación consciente y respetuosa sostenida en una raíz. ¿Qué esté anclada a esa raíz? En cosas como alimentos naturales, sustentables. Y también acá hay que cambiar varios chips. ¿Qué quiere decir sustentable? ¿Qué quiere decir comida casera? Acá la gente se estresa. Yo no quiero cocinar, no me gusta. Y no estamos planteando que la gente cocine mil horas por día. Pero sí que prioricemos volver a los alimentos más naturales. Y si no tengo ganas de cocinar, no hay problema. Espera, le voy a mutear a Laura que nos está haciendo eco. Y si no tengo ganas de cocinar, no hay problema. ¿Pero a quién le puedo comprar o cómo puedo organizar? Menos muy simples. Perdón. Y así una cantidad de cosas que tenemos que ir pensando y acompañando para tomar decisiones, para tener esta alimentación que sea consciente y respetuosa, coherente y sincera. Porque también hay algo en la teoría, en la maternidad. En la maternidad también se debate mucho. Esto yo lo digo con todos mis, me gusta decir buscadores, en vez de consultantes o pacientes. Hay tanto manual de instrucciones, de cómo hay que parir, cómo hay que alimentar, cómo hay que dormir. Si colecho o no colecho, si parto natural, si cesárea. Hay tanto, todo es como una gran toma de decisiones en donde siempre hay grieta y polos opuestos. Y la verdad que con los años, mi experiencia es que todas son correctas. Como siempre decimos con Laura, lo único que no se negocia es el amor. Después, si desde el amor una familia toma una decisión o la otra, porque es más coherente con ellos, o más afina a lo que ellos consideran, no puede estar mal, porque hay una interna en donde va a fluir esa decisión. Como si yo soy religioso, quiero que mis hijos vayan a una escuela religiosa. Si yo soy subagnóstico, no voy a querer de ninguna manera un colegio religioso. Y todas son correctas. Lo importante es la coherencia interna. Esa coherencia a veces es la que más cuesta encontrar en una familia. Porque hay tanta información circulando. Más en los primerizos que parece que se nos juega la vida en demostrar que somos el más padre ejemplar. Parece que se nos juega la vida en cada decisión. Que el chico esté sano bien, porque soy buena mamá. Hay como una carga social también grande. Entonces, llegar a lugares de sinceramiento y de trabajo coherente con lo que esa familia tiene para plantear, es como mucho la clave de esta alimentación conscientia y respetuosa. Sí con pilares, con comida sana, con alimentos naturales, con lo más variado posible, lo más casero posible. Pero después dentro de esta coherencia que es propia de cada familia. De esa alimentación consciente y respetuosa, sale una célula que dice, para todas las edades, agradecer el alimento. Y hay un punto que lo quiero cambiar, que dice comer con emociones tranquilas. Es muy ambicioso. No sé si se puede comer con emociones tranquilas, pero sí lo queremos cambiar por comer con conciencia de las emociones. Por lo mismo. No sé si yo tengo un bebé y una nena de tres años y otro de siete y me están demandando, no sé si puedo comer muy tranquila. La verdad que no sé. Y encima tengo uno con fiebre y el otro con piojos. Y encima te voy a trabajar. No sé si puedo estar muy tranquila. Pero si yo estoy consciente de mis emociones, y me doy cuenta que estoy nerviosa, loca como una cabra, presionada, exigida, bueno, probablemente la comida sea comida y no sea otra cosa a donde pongo toda esta carga de emociones que llevo conmigo. Entonces ahí queremos cambiar como estas cositas, vamos a reformularlas en esta gráfica, pero el concepto general tiene que ver con esta conciencia. Y con todo eso están los grupos de alimentos y suplementos que deberían estar a diario. Después lo adapto a cada edad, lo adapto a cada realidad. Si alguien come súper elaborado y es un chef profesional, buenísimo. Si alguien no quiere cocinar nada y come el alimento así como viene, es buenísimo. Porque nutricionalmente es lo mismo. Entonces ahí vienen los grupos de alimentos y los suplementos que sí o sí tienen que estar presentes para que esta alimentación sea completa. Entonces, ¿qué aprendemos en el curso también? Bueno, cada grupo de alimentos, formas de preparar, formas de uso, ¿cómo lo adapto? Al de 4, al de 7, al de 18, que come snacks, al de 8, que no quiere nada verde, y al de 5, que come lo mismo que los amiguitos y no lo come y le tengo que hacer las formitas. Bueno, para el caso es lo mismo. Yo tengo que vehiculizar determinado grupo de alimentos para que estén todos los nutrientes y cómo empiezo a jugar con estas diferencias según edad. Y acá viene también lo integral. Y según qué pasa en ese entorno con el alimento y con la situación de comer. Que ahí aparece mucha información muy valiosa también, donde a veces la consejería no tiene tanto que ver con hablar de nutrientes y alimentos. Le puedo pasar después en un Word, le anexo un par de recetas, le anoto dos, tres informaciones importantes de cómo suplementar una vitamina, cómo hacer algo. Y por ahí toda esta cosa que pudimos sacar a flote y concientizar es lo que realmente generó una consulta muy nutritiva y que estableció claramente la prioridad cuál era en esa familia a la hora de sentarse a comer, o cómo elegir y disponer de los animales. Cosas que vamos a aprender y que sí hay que saber generales de la alimentación basada en plantas, que la vitamina B12 se suplementa siempre, siempre aprendemos, entonces según como los estudios nos están ya por suerte deshaznando bastante bien del cómo se suplementan, de cómo evalúo en un laboratorio, cómo me doy cuenta si un niño o una niña tiene o no deficiencia, entonces qué tengo que hacer. Niña, niño o sus padres, sus padres o sus hermanos. O sea, ya hay una información que manejo a nivel familiar, lo mismo con la vitamina D, lo mismo con cubrir el omega 3, que son nutrientes considerados potencialmente críticos en esta alimentación. El omega 3 y la vitamina D generales. La vitamina B12, bien específico, es de la dieta más bien basada en plantas, en donde no hay fuentes de esta vitamina. Y después los grupos de alimentos, que parece una obviedad, me dice, ¿qué obviedad? Yo quiero saber la B12. La verdad que nadie, nadie, la mayoría de la gente come ni frutas ni verduras todos los días. O sea, hay que empezar por el principio. Entonces por ahí con esta propuesta alimentaria aparece el miedo, porque tengo un nene chiquito, una nena recién nacida, porque no sé qué, y nos agarra un ataque de nervios con la B12, que está muy bien, es muy importante suplementarla. Pero la verdad que nadie come ni frutas ni verduras. Entonces digo, también hay como algo mucho más básico que hay que empezar a hablar, que es que para alimentación saludable en general, más allá de la ideología por la cual después elija un modo alimentario, también tenemos que hablar con todo el mundo de incluir más fuentes de fibra, más fuentes de fitoquímicos, antioxidantes, de bajar la grasa saturada, bueno, todo lo que ya sabemos que es un desastre para los índices de salud, y que esta alimentación naturalmente lo tiene como preservado, en la medida que se haga bien y completa. Esta alimentación tiende más al riesgo de carencias que de excesos. Entonces tenemos que poner el ojo, sobre todo en pediatría, de esto, que no haya carencias, o que no haya solo de gel a carne como pizza y fideo todos los días. Estas son las cosas que hay que estar atentos a que no se nos escapen. Tácitamente al elegirla tenemos muchísimo menos riesgos de tener enfermedades no transcrónicas, no transmisibles, que son por exceso. Y los mensajes que acompañan esta guía, que son muy hermosos, es comer es un acto de amor, voy a ir a avanzar un poquito porque les voy a ir desglosando, vamos a ir desglosando de a uno por dos, que son muy lindos. Esto, para que vean, son organismos que hoy por hoy ya validan la alimentación basada en plantas en todas las etapas biológicas. Repetimos, en todas las etapas biológicas. Porque también aparece el cuco de, bueno, sí, vegetariano sí, vegano no. La verdad que acá no se distingue, o sea, es basado en plantas, que es con un predominio de fuentes vegetales, en donde si va a ir un buen asesoramiento, buenas indicaciones de cómo cubrir todos los grupos de alimentos y los nutrientes potencialmente críticos, los riesgos no son al contrario, son muchos los beneficios. Si yo pongo el ojo en donde están los potenciales riesgos, que son las deficiencias, y cubro bien eso, la verdad que tengo más beneficio, porque hay más variedad de alimentos, porque hay menos riesgos de enfermedades no transmisibles, porque hay más fitoquímicos presentes en la alimentación, más antioxidantes, más vitaminas, más minerales, todo lo que ofrece una dieta basada en plantas bien llevada. Acá viene lo del sinceramiento. Bien llevada, hay que aprender muchas cosas. Qué como, dónde como, cómo lo preparo, cómo lo adapto a mi familia, cuánta plata tengo, qué lugares donde compra tengo. Todo esto es un arte que hay que ir transitando. Pero hay muchísimos organismos que validan, esto lo vemos en las unidades, en la primera unidad vemos los organismos que validan, hay dos o tres que no recomiendan la dieta vegana, solo la vegana los primeros años de vida, no se meten con la vegetariana. Bueno, estas cosas las vamos como ahondando a lo largo del curso, nos vamos desasnando. Y acá quiero ir al comer es un acto de amor, directo, directo, directo a la voz. ¿Dónde estás? Comer es un acto de amor. Estas son las guías que hay en el mundo. Se me trabó. Y vamos a las noches. Se me tildó, chicos. Perdonen, porque estoy muy rápido. Ahí está. Estas son las noches. Comer es un acto de amor. ¿A qué estás? Y este es el mensaje que nos traes ahí. Come con calma, despacio y con emociones tranquilas. Eso nutre. Compartir el alimento cada vez que puedas. Agradecer el alimento. Come justo lo que tu cuerpo pide, el cuerpo es sabio. Y vamos a hacer poco y acá, Lauria, si querés sumar. Come justo lo que tu cuerpo pide, el cuerpo es sabio. Culturalmente, no nos han enseñado eso. ¿No? Nos dicen las calorías, la poción, come tantas veces, cuatro veces por día, dos colaciones, el bebé tiene que comer tanta caloría. ¿De dónde salió? ¿Cómo vamos a estandarizar la misma cantidad de comida para todos los seres humanos como si fuésemos todos iguales? Hay que reeducarnos. Es como con las emociones, ¿no? Con las emociones pasa lo mismo. El chico tiene que saber gestionar las emociones, pero los adultos no tenemos idea cómo gestionamos nuestras emociones. No las sabemos gestionar. Entonces, a veces es aprender los adultos para después poder transmitirlo de una forma natural y no impostada y no para el chico es una cosa y para mí es otra. ¿No? Es como aprendo yo para después y por eso también es importante que los profesionales también aprendamos porque en la medida en que nosotros incorporamos los conocimientos y las vivencias y aprendemos y somos coherentes con nuestra alimentación, con nuestras emociones y demás, lo podemos transmitir mucho mejor a nuestros consultantes. Lo mismo sucede con un bebé o con un chiquito que está creciendo. Bien, todo un aprendizaje. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Porque la gente se aterra con el veganismo y el vegetarianismo, ¿no? Pobrecitos, pobrecitos, no pobrecitos los índices de salud que tenemos hoy. Hay que hacer pobrecito el nene chiquito que le ponen Coca-Cola en la mamadera. O sea, hay que cambiar esta mirada de las cosas, ¿no? Porque la verdad que los índices que tenemos en salud son muy graves y en la mayoría de los casos graves responde a enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, no es una condena lo que nos está pasando. Nos lo estamos inventando solitos. Solitos estamos tomando decisiones y llevando conductas que nos llevan a estos lugares, como a tener una población cada vez más obesa y cada vez desde más temprano cada vez más nenes chiquitos medicados con un montón de cosas. O sea, esto no es una condena, es una elección diaria, es un pobrecito, ¿cómo le vas a dar tanta dolor? ¿Difruta? Dejalo disfrutar, dale la Coca-Cola y dejan disfrutar. Bueno, esas pavaditas sociales que circulan están marcando una estadística, están mostrándonos a dónde nos llevan esas decisiones. Entonces, comer está siendo un acto de amor hoy con los índices que estamos manejando en salud. Realmente estamos manejando que comer es un acto de amor. ¿Ya tenés la caja de elementos perdidos? Esperen que hay un día por abierto o lo vamos a cerrar. Ahí está. Ahí está. Bueno, y acá seguimos con agradecer el alimento, comer alimento, que son parte de las premisas que propone este mensaje. Hay también una cuestión de asociación con este tipo de alimentos. Acá en Argentina siempre digo lo mismo, estamos tan justos con resolver lo más grueso que los chicos coman, que vayan a la escuela, que se documenten. Hay algo tan que no llegamos quizás a un planteo ecológico que es lo que en otros países es el gran problema. No es que no tengamos un problema serio con la ecología, ni es que a nuestros hijos y nietos no les vaya a afectar el drama ecológico que hay hoy. Simplemente creo que no nos delgaz, no llegamos todavía a ese nivel de discusión. Estamos resolviendo como otras cuestiones todavía más elementales. Pero es muy grave lo que está pasando ecológicamente y está muy asociado a cómo está la producción alimentaria, cómo está el uso de tierras destinada al ganado con fines de que ese ganado sea comida para las personas. Esto genera que la tierra se esté deforestando, se esté mancillando, que haya muchas zonas ocupadas por el ganado. Hay un montón de los desechos tóxicos que esto genera, el cambio climático, hay un montón de estudios, esto ya está reestudiado al punto que muchos organismos de salud, no por una cuestión ideológica, sino por todo esto, piden a la población en general que se pase a una alimentación más basada en plantas, que usen más fuentes vegetales para comer y menos fuentes animales. Entonces, todo esto, que también un poquito lo nombramos en el curso, nos lleva un poco a esto de estamos comiendo realmente hoy, la comida es un acto de amor, cuántas cosas para plantearnos y en esa mala distribución, además del daño ecológico, hay una cantidad de tierra que podría ser más utilizada para producción de comida para humanos. Entonces, ahí está asociado con la falta de recursos que tenemos, está asociado al impacto climático que está destrozado, o sea, está muchas cosas asociadas. Entonces, acá viene como esta pregunta, ¿realmente estamos haciendo del comer un acto de amor con los índices de salud, con los índices ecológicos que estamos teniendo, con una cantidad de cosas que nos están atravesando, que no son, no es un debate de qué opinamos, son datos, está pasando esto, cuando se busca la causa es por esto, o sea, no hay mucho para debatir, no es si tengo razón o no, es un dato, después los humanos tenemos que tomar decisiones sobre esta información que estamos teniendo, pero bueno, ahí viene nuestra premisa de comer es un acto de amor, y en pediatría ni hablar con todo lo que les acabamos, primero con los índices de salud, pero después con qué planeta les estamos dejando a estos chicos, yo digo, ahora todo bien, tengo agua, mi nieto va a tener agua el día de mañana, no lo sé, yo no lo sé al paso que va, entonces comer es un acto de amor para mí, para mi descendencia, y para todos los que están, o sea, hay que tener una mirada también en perspectiva, un poquito más hambre, ¿no? El segundo mensaje es volvamos a lo natural, aprende a cuidar la tierra, y alimentarte con lo que ofreces si el alimento nunca falta, no derroches comida, servís justo lo que vas a comer, trata de que todo lo que comas sea de estación y de producción local. Esto tan simple también es una gran reeducación, ¿no? Yo estudié nutrición y no tenía idea de dónde venían los alimentos, no tenía idea de cómo se maneja la tierra. Aprender, averiguar si tengo para hacer huerta hermoso, si no tengo, no me vuelvo nunca a tener una huerta y no tengo ni tiempo ni ganas ni lugar, pero por lo menos puedo averiguar cuáles son las frutas y verduras de estación que, o casualidad, son las más baratas siempre, porque cuando voy a comprar, lo que tengo que comprar es lo más barato que es lo que está de estación. O sea, ese pequeño gesto me empieza a llevar a ser una consumidora responsable y coherente con eso y darle a mis hijas algo coherente, porque para el clima donde estamos, para el lugar donde vivimos, esa es la fruta y verdura de estación. Entonces hay una coherencia en comer eso y en centralizar con eso. Y después estos detalles también, de aprender a no derrochar la comida, de saber dónde viene, poder, no sé, si puedo tener una macetita, una aromática, es como también una conciencia, ¿no? Y eso con los chicos es hermoso, bajar esas cosas con los chicos, el más chiquito mío tiene huerta en su jardín y ahora cada fruta que come, cada me pregunta si podemos poner la semilla, yo no tengo dónde poner esas semillas, él quiere poner la semilla de melón, de sandía, la de kiwi, pero por lo menos ya entendió que la semilla de esa fruta es la que da una vida, entonces, y se recopa y me trae vasitos vacíos, me dice, la podemos poner acá, le ponemos tierra y la quiere poner una planta de melón en un vasito así, no importa, pero tiene ya otra conciencia que yo no tenía, esto es como bastante, importante también para transmitir. Bueno, esto hay como un montón para... Me hiciste acordar, Bani, que hay un videíto de una nena en las redes sociales que dice que no quiere comer animales y entonces empieza la madre y dice, no querés comer vaca, no, vaca no, cordero no, cordero no, chancho no, y pez, no querés comer pez, el pez es un animal, dice la nena, no, pez no, viste, como dejá de preguntarme por animales y toda angustiada la nenita llorando como, ¿por qué no me entendés que animales no? Muy bueno el video. Bueno, ahora pasa mucho esto que dice el Abo, que hay mucha consulta porque los chicos empiezan a tener un cambio. Yo he tenido mucha consulta por la familia que es vegetariano-vegana y bueno, y sus hijos quieren que coman de esa manera, en coherencia con esta forma y les agarran todos estos miedos, ¿no? De si les va a faltar algo, que las presiones sociales, los comentarios de la suegra, o sea, viene todo este ruido que es interesante también hablarlo y armar red y contener esta situación, pero muchos me llegan porque los chicos y cada vez más chicos son ellos los que se plantan y dicen no quiero comer animales y los pasos se agarran la calle y dicen no sé qué hacer. Bueno, acá está, acá está la respuesta. Con esto estamos formando gente que pueda acompañar a todas esas familias en esta decisión. Bueno, esto simple para no robar mucho tiempo, pero en este mismo mensaje de volver a lo natural, hay un sistema propuesto de clasificación de alimentos que no es ni por nutrientes ni por grupos de alimentos, sino por el grado de industrialización que tienen. Entonces están los alimentos naturales, procesados, ultraprocesados. Y la recomendación que se hizo en el 2010 en San Pablo, que es el sistema NOVA, se llama, es usar nada o lo mínimo posible de ultraprocesados, algo de procesados y lo más posible de elementos naturales. y lo único que les voy a mostrar, como, como, así como para dejar picando algo, fíjense los ultraprocesados que son los que no deberíamos consumir mucho, ¿sí? Bueno, ni hablar snacks, miren el pan lactal integral que lo consideramos un manjar, miren, la mermelada BC con edulcorante, esos son todos ultraprocesados, el yogurcito con cereales, son todos ultraprocesados, la gaseosa, cosas que uno cree que es tan bárbaro para el niño, vamos a darle un nene a ver que coma bien, le voy a dar yogur con cereales, galletitas, todo ultraprocesado, un pancito con mermelada BC, eso sí, BC para que no tenga tanta azúcar, fruta sola, fruta con un poco de azúcar, de última, pero no esas cosas llenas de edulcorante que ya, una fruta orgánica, una mermelada, hay un montón de emprendedores que hacen las mermeladas divinas, bueno, todo esto también hay que reeducarnos, ¿no? Porque uno si no cae por ahí por desconocimiento, y ahí marqué como las clásicas que parece que están bárbaras y son ultraprocesados, hay que volver a comer acá, ¿no? La fruta, la verdura, el regalito de arroz más o menos preparado, bueno, estos son como algunos ejemplos, esto lo veo pasado. El tercer mensaje es consumí todos los grupos de alimentos, que es un poco lo que les decía cuando veíamos el árbol, que hay como a veces mucho esto de, bueno, comer sano o la B12, que yo sé que tiene que estar, y obvio sí, pero de verdad que lo que más vemos es que la mayoría de la población, acá es indistinto, omnívolo, vegano, vegetariano, crudio, no se come lo básico, o sea, a mí me han venido con planteos muy de todos los colores, de veganismo, de hacer ayunos, de no sé qué, y no come fruta, o sea, hay como, decís, a veces hay que empezar por el principio, una fruta, una verdura todos los días, por lo menos eso, me propongo, ay, no le gusta, le gusta solo el tomate, bueno, dale tomate todos los días, pero todos los días, que como un tomate, una verdura todos los días, o solo come banana, bueno, una banana por día, ya tenemos una banana y una tomate, ya comió dos cosas, antes no comía nada, o sea, todo ultra procesado y ninguna verdura de ninguna fruta, y esto, en realidad yo hablo de los niños, de las niñas, pero la familia tiende, uno quiere que su hijo esta cosa de demostrar que somos buenos padres, queremos que los chicos hagan algo que nosotros no hacemos, si yo no como fruta, no como verdura, me da rechazo, no está mal que me pase eso, está mal que le quiera pedir a mi hijo que sea de otra manera, si yo me sincero, bueno, me cuesta un montón, la verdad que no me gustan las frutas, no me gustan las verduras, me cuesta, yo comería todos los días papá frío, bueno, vamos a aprender juntos a comer mejor, yo me voy a proponer una fruta por día, y el chico y la chica van a entrar de otra manera también en la propuesta, pero desde la presión de tenés que comer bien, cuando ni yo me lo creo, es como raro, estas cosas pasan en las casas, por eso esto del sinceramiento, el sinceramiento, sentido común, sin juicio, mucho sinceramiento, mucha franqueza, y con el norte claro, de volver a lo natural, que sea un acto de amor, y que tenemos que aprender a usar todos los grupos de alimentos, bueno, vamos a ensayo rol, hasta nos divertimos y jugamos en probar, recién atendí una pareja que tiene primerizos, fueron papás grandes, digo esto porque suma, ya una historia de vida armada, y ahí cae, la nena está empezando a comer, me mataba la risa en la consulta, porque era toda esta carga, de esta presión, la conclusión de ellos al final de la consulta fue, bueno, tenemos que disfrutarla más, y reírnos un poco, esta fue la conclusión de la consulta, después de todas las preguntas sobre la alimentación complementaria, fue buenísimo, ya entendí, ya entendí, tenemos que divertirnos un poco más, jugar, relajarnos un poco, fue como, y bueno, eso fue re nutritivo, que se lleven eso, la verdad, fue re nutritivo, por supuesto, se llevaron anotados, cómo darle la vitamina B12, cómo cubrir el omega 3, pero se llevaron, creo que algo más profundo, que es, sacar una presión, en que su hija sea algo, que ellos no son, y que logre comer de una manera, que ellos no comen, o esas fantasías, que nos hacemos los adultos, y acá tenemos nuestro plato, hemos desarrollado nuestro plato vegano, tanto para adultos, como en pediatría, acá está el de pediatría, que es precioso, con el brocolito, remarcando el comer, es un acto de amor, y confía en vos, tus elecciones y tu instinto, ese mensaje, nos parece clave, en pediatría, por esto de los discursos, las voces, la opinión, todo el mundo sabe todo, viste, cuando sos madre, todo el mundo tiene algo para decir, que vos no le hayas preguntado, tienen algo para decirte igual, y estoy, si acá, en el chat, dejaron un mensajito, Verónica, dice que trabaja en un centro pediátrico, y es muy difícil, cuando no tienen el hospital, el objetivo de una alimentación, basada en plantas, implementar cambios, en las familias, lo ven como un sacrificio, pobrecito mi hijo, ahora está a dieta, total, y decirle no, dentro de un poco, va a estar a dieta, dentro de unos años, va a estar a dieta y comunicados, y nos aflojan un poco, a mí me preocupa esto, en el, que hemos, ya estamos, hemos naturalizado, hace ya unos años atrás, empezamos a naturalizar, que la gente de 40 años, 30 y pico, ya estaba medicada, de golpe fue natural eso, el ribotril, el omeprazol, y la metformina, a la hora del medir, y la, el hemotiroxina, esas cuatro, hola, como estás, pastillera, entonces decís, pero gente joven esta, tanta pastillita, ya para empezar el día, el clonazepam para dormir, ahora estamos naturalizando, eso mismo en edades más tempranas, o sea, ya estaba mal a los 40, ahora hay chicos adolescentes, y pre-adolescentes, que ya empiezan a estar medicados, con metformina, porque no regular la glucosa, porque tiene mucho sabor de peso, entonces digo, pobrecito, ¿qué es pobrecito? ¿Cuál de los dos instantes de pobrecito? Que yo le meto un tomate por día, que encima le gusta, o que le diga pobrecito, lo dejo comer lo que quiere, y lo de metformina a los 12 años, ¿cuál es pobrecito? No entiendo, hay algo en lo discursivo social, que tenemos que trabajar y cambiar, uno si llega a proponer, siempre digo lo mismo, vas a una reunión, y si no llevas gaseosas, snacks, torta de chocolate con crema, y llevas de golpe, una limonada, un poco de fruta casero, que sí, sos un amargado, sos un tacaño, no sé, todo lo que se pueda ocurrir, nos van a decir de todo, y la verdad que después, si hacemos un censo en esa misma fiesta, la mayoría está medicado para algo, entonces estamos medio locos como sociedad, o sea, y la mayoría se bajó la limonada, olvidate, y olvidate, también, por eso entiendo esto, dice Vero, lo vivimos todo el tiempo, pero es como también, es como me parece, que bueno, que nos digan que estamos locos, o sea, ¿quién está loco? El que se come la torta de chocolate con crema, cuando después no termina internado, termina con medicación, o yo que no me arruinan, traje un plato de frutas, ¿quién está loco? O sea, hay que reformular estos conceptos, ¿no? Pero me parece que es, es confuso el discurso, es eso también, no se enoja que nuestro hijo no coma bien, pero escucha, que pobrecito, no le das, no le vas a dar helado todos los días, Coca-Cola todos los días, pobrecito, pobre de los pibes también, se les hace un switching con nuestra orden dual, sí, pero es un re laburo el que hay que hacer, porque los adultos tenemos esa confusión adentro. Bueno, este es el mensaje que habla de esto, consumir variedad de vegetales, y frutas, cereales, legumbres, complementos, semillas, frutos secos, hay cosas aparte que le gusta a todo el mundo, unos frutos secos te los come todo el mundo, unas semillitas de girasol las come todo el mundo, unas, ensalada de frutas la come todo el mundo, aunque le tengas que poner un poco de helado, pero ahí va, en vez del helado solo, de última, haces una ensalada de frutas con un helado, a un adolescente, en vez de, en la hamburguesa con papas fritas, le haces una hamburguesa de legumbres, y le haces que más o menos esté rica, con unas papas al horno bien preparadas, entonces, tampoco estamos diciendo una tortura, pero sí elaborar un poquito algunas cuestiones que vuelvan a lo natural. Asegúrate de cubrir todos los nutrientes, es el cuarto mensaje de estas guías, y acá viene aprender a suplementar vitamina B12, aprender a cubrir el omega 3, aprender a cubrir el hierro con fuentes de hierro vegetal, y mejorar la absorción del hierro vegetal con vitamina C, que acá tenemos que sí tener un poco de información, para transmitir, adaptada en cada etapa y en cada periodo, para asegurar estos nutrientes, y evitar los potenciales riesgos de carencia. Crítico, crítico es la vitamina B12, que sí o sí hay que suplementar. Vitamina D es crítico para toda la población, no es por vegetariano o vegano, todo el mundo tiene una carencia hoy por hoy de vitamina D, entonces hay que estar atentos. Calcio, y a de rocín, todos los demás, si logramos consumir todos los grupos de alimentos del árbol, esto se salva, o sea, no está esta carencia, pero hay que aprender a usar esos grupos de alimentos, si no, sí que voy a estar en el horno, digamos, con potencial carencia. Si como pisa el video, sí, es muy probable que tenga carencia de hierro, o sea, hay que aprender a usar fuentes de hierro vegetal, mejorar la absorción del hierro vegetal, lo mismo con el calcio, pero es posible, hay que hacer toda esta reeducación. Con el omega 3, la sal yodada, para tener yodo, todo esto sí hay que aprender, y con ahí conocer, por edades, la indicación, ¿no? Acá sí viene el dato técnico, que es técnico, literal, que está bueno tenerlo, después esto es el otro borraje más, de la realidad, cómo bajamos esto a la realidad. Mejorar la absorción de nutrientes, que son estrategias que mejoran, como poner vitamina C para absorber el hierro, remojar un poquito, ya si queremos avanzar un poco más, podemos terminar algunos productos, estamos en remojo, todo esto es potencial, hacemos lo que podemos, no son exigencias, ¿no? Pero son lindas cosas para conocer, y para hacer con chicos, son preciosas, directamente son preciosas. Y la última mensaje, que es el más lindo, nutrirte en todas las áreas de la vida, que acá tiene como, algunas ideas y sugerencias, pero pueden ser infinitas, ¿no? Descansa, toma sol, compartir la mesa cada vez que puedas, tener una linda vida social, y podemos agregar, hacer un hobby que te guste, todas las cosas que podemos agregarle a, a nutrita en todas las áreas de la vida. Y más o menos con esto, adaptando esto, a cada etapa, de pediatría, lo que vamos a ir compartiendo en el curso, es la primera etapa, toda esta información más desglosada, más detallada, y después sí adaptada para cada periodo, con el acompañamiento, desde lo que es el aspecto psicológico, con las diversas situaciones que se nos van a presentar. No sé, Laura, si querés sumar algo más, o alguien quiere abrir. Sí, lo que iba a decir es que, es fundamental el clima familiar, ¿no? Porque uno le puede dar la mejor alimentación a un chico, que esté súper balanceada, súper equilibrada, pero si hay un clima de peleas, de nojos, de bronca, de revolear las cosas, el chico no va a tener asociado el alimento a algo agradable. Al contrario, ahí es cuando se generan justamente las fobias, ¿no? Las fobias a la verdura, porque cuando estaba comiendo la tarta de verdura, se armó una batalla campal, porque tal no quería comer la tarta de verdura, entonces en lugar de, la asocio con algo terrible, la tarta de verdura, entonces mejor no como tarta de verdura, porque se arma el despelote. Entonces es esto de, de ser coherentes con los mensajes, porque, por ejemplo, el doble discurso es una de las cosas que más enferma a cualquiera, más un chico, el de decirle, hace esto porque te hace bien, y yo me estoy clavando, no sé, el pancho, o la hamburguesa de McDonald's, y le estoy dando la tarta de verdura, bueno, ahora se hace bien, porque entonces vos comes eso, y me das a mí esto, o sea, es como, básicamente, ser coherente, con lo que uno quiere transmitir, ¿no? Para que, realmente, se generen buenos hábitos. Acá decía Cristina, que, es fundamental, poder bajar todo esto a las familias, en un lenguaje que todos entendamos, sí, por supuesto. Y es un arte también eso, Cris, ¿viste? Y no sé si quieren abrir micrófonos, hacer preguntas, comentarios, inquietudes que tengan, algo que no haya sido claro. Sí, o si quieren saber algo más del curso, por ahí no se han dicho, no pueden preguntar. No hay problema, bueno, les agradecemos muchísimo la presencia, ojalá las veamos en el curso, cualquier cosa está en asociacioncivil.una, nos encuentran ahí, Laura Gehar, arroba Laura Gehar, en su Instagram, arroba Lina Tecún, gracias Victoria por hacerte presente, ojalá les haya sumado, aunque sea un poquito, y nos veamos, ojalá en el curso, donde ya charlamos todo más en profundidad. Bueno, gracias. Nos vemos en el curso.